... Muy buena noche, más de 600 establecimientos de la capital podrán acogerse a la ampliación de la terraza de verano que ha impulsado el Ayuntamiento de Granada. Según ha explicado hoy el concejal de Ocupación de Vía Pública, César Díaz, la activación será posible a partir de mañana con la entrega de una declaración de responsabilidad en la concejalía. Y vamos con cuestiones muy relacionadas con lo que tiene que ocurrir en los próximos días. El emisario de los Reyes Magos visitará cada uno de los distritos de la capital. Además, desde mañana y hasta el día 5 de enero se podrá visitar el tradicional Belén del Ayuntamiento, solo en horario de tarde. Son algunas de las iniciativas del consistorio para acercar la programación cultural navideña a todos los barrios de la ciudad. Y nueve policías locales han tomado posesión en la ciudad de Granada. Agentes que han llegado a la capital después de servir en otras ciudades y que ahora se incorporan a la plantilla a los 15 agentes que tomaron posesión hace unos meses y a los 40 que quedan pendientes. Además, el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la oferta de 22 nuevas plazas para el año 2021. Comenzamos. Pues el Ayuntamiento de Granada ha dictado una instrucción para favorecer la instalación de terrazas, de bares y restaurantes, de manera que sean prácticas tanto para el verano como el invierno. El concejal de ocupación de vía pública, César Díaz, ha dado a conocer estas modificaciones acompañado por el presidente de los hosteleros granadinos, Gregorio García. Hemos dictado instrucciones para favorecer la ampliación de las terrazas hasta el máximo autorizado. En estos términos se ha pronunciado el concejal de protección, movilidad y ocupación de vía pública de Granada, César Díaz, quien ha anunciado también la ampliación de las terrazas a las que se podrán acoger el 50% de las mismas que se instalan en nuestra ciudad como servicio adicional de los establecimientos hosteleros. Todos los supuestos los hemos estudiado, los hemos pintado para que el sector sepa qué posibilidades tenía de ampliar esa terraza para que cumpliendo las obligaciones de distancia de seguridad no supusiera una merma en el número de mesas y terrazas. El Ayuntamiento de Granada se propone así aprovechar el espacio público de las terrazas de verano también para su acondicionamiento al invierno. De manera excepcional contemplar la posibilidad de instalar diferentes elementos como por ejemplo faldones, unos faldones, como un elemento ligero adicional a los parasoles. Los faldones de protección podrán instalarse en tres de los cuatro lados de las terrazas y estará prohibido fumar en su interior. Esto se haría en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de marzo, que es el periodo en donde la propia ordenanza contempla la posibilidad de esa instalación de estufas que van buscando esa confortabilidad. El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería, Gregorio García, ha agradecido estas medidas y ha pedido que se exonere del abono de las tasas para el próximo año. En la hostelería estamos pasando unos momentos muy delicados y esto viene bien, pero lo que viene bien es que no nos cobren las terrazas el año que viene. O sea, lo que viene bien son ayudas directas y lo que nos viene bien ahora mismo también es tener clientes que no tenemos para esas terrazas, porque el turismo no ha venido. En el año 2020 se han solicitado 857 instalaciones de las que se han autorizado 796, de ellas 631 tienen carácter anual y 165 temporalidad de verano. Nueve policías locales han tomado posición en la ciudad de Granada, agentes que han llegado a la capital después de servir en otras ciudades y que ahora se incorporan a la plantilla a los 15 agentes que tomaron posesión hace unos meses y a los 40 que quedan pendientes todavía. Además, el Ayuntamiento de Granada ha anunciado hoy durante esa toma de posesión la oferta de 22 nuevas plazas de cara al año 2021. Estos son los nuevos agentes que patrullarán las calles de Granada a partir de hoy. Policías locales que llegan a la capital a través de una promoción de movilidad, con la que agentes de Ojíjares, La Zubia y otras localidades comienzan a servir en distintas unidades aquí en Granada. Así lo ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz. Os espera la ciudad. En los próximos días, y digo bien, en los próximos días, os incorporáis a diferentes unidades de contacto directo con los ciudadanos. 092, atestados, diferentes unidades. La ordenación del tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales, serán vuestro trabajo a partir de los próximos días en la ciudad. El jefe de la policía local, el superintendente Avilés, ha dado la bienvenida a los nuevos agentes pidiendo especial cuidado en la atención a los ciudadanos. Sí quiero hacer hincapié en que pongáis especial atención al trato que dispenséis a los ciudadanos. Que este sea, junto a la profesionalidad, que os trae día a día una seña de identidad que enaltezca la figura de la policía local. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha señalado el día como especial por lo que supone la incorporación de nuevos agentes, policías, que han sido fundamentales durante los meses del confinamiento duro de este año. Os incorporáis a una gran familia, a un equipo humano muy grande que se ha curtido con mucho trabajo, que se ha curtido con muchos problemas, que se ha curtido siempre superando todas las adversidades para dar la mejor respuesta a la ciudad de Granada y para hacer que nos sintamos completamente orgullosos. Vosotros sois los verdaderos ángeles custodios de esta ciudad y por tanto pasáis a formar parte de un cuerpo de élite del que nos sentimos orgullosos y del que ya con una familia un poquito más ampliada estaremos en disposición de prestar todavía un mejor servicio a la ciudad. Sobre la policía local, pero también sobre bomberos, protección civil y trabajadores esenciales han hablado tanto el concejal de Protección Ciudadana y el alcalde a raíz de la propuesta que se ha trasladado a la Comisión de Honores y Distinciones. Hemos trasladado al alcalde y a la Comisión de Honores y Distinciones la concesión de la medalla al mérito de la ciudad, a la policía local, a los bomberos, a protección civil y a todos los servicios esenciales de este ayuntamiento que habéis estado trabajando en primera línea durante todo el estado de alarma. Por supuesto que la propuesta que ha hecho el concejal delegado César Díaz es bien recibida por esta alcaldía y estoy totalmente seguro que por también la Comisión de Honores y Distinciones de que se dé esa medalla al mérito por Granada, a la policía local de Granada, a todos los trabajadores esenciales del ayuntamiento que tanto y tan buen trabajo habéis hecho durante todo este periodo para, repito, ganar un trocito del corazoncito de todos los granadinos. El ayuntamiento de Granada tendrá Belén como todos los años y será muy especial ya que este año incluye una rosa blanca en conmemoración y recuerdo a las víctimas de la pandemia. El patio del consistorio vuelve a acoger a partir de mañana el Belén Municipal, un nacimiento que lleva preparándose desde el mes de febrero por la Asociación Amigos del Belén y que podrá visitarse por el público con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias pertinentes. Los paisajes que se van a ver, sobre todo, no vamos a pasar en un pueblo medieval italiano, pero de Asís, también veremos algunas escenas bíblicas y también como es tradicional y bueno, la verdad es que queremos tener también un detalle con esas víctimas de la pandemia y a propuestas de la Federación Española de Belénistas, pues a los pies del niño irá una rosa blanca. Otra de las actividades navideñas presentadas desde el Área de Cultura ha sido la visita de los emisarios de Sus Majestades los Reyes Magos, que estarán en diferentes puntos de la ciudad. El día 20 de diciembre va a ser de 5 a 8 de la tarde, es muy importante. Han dicho los Reyes Magos que van a estar los emisarios reales en el barrio del Albaicín. Va a ser el primer sitio donde van a estar, en la placeta de Fátima. Luego, el día 21, van a ir a la zona norte y van a ir a la plaza de Jesús Escudero García. El día 22 de diciembre van a ir al barrio de La Chana, en Plaza de Paz. El día 23 de diciembre, en la zona Beiro, en la plaza de La Caleta. El día 26 de diciembre, en la zona de Ergenil, en la plaza de La Inmaculada Niña. La plaza de La Hípica del barrio del Zeidín, el día 27. La de Albert Einstein, de camino de ronda el 28. El 29, en Plaza Lamar, con Pedro Antonio de Alarcón. Y el día 30, en la plaza de Santo Domingo, los emisarios también estarán recogiendo las cartas a los niños y niñas de Granada, para entregárselas a Sus Majestades los Reyes de Oriente. Cambiamos de tema. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha garantizado la continuidad de todos los servicios y prestaciones del Área Municipal de Igualdad, según ha explicado el concejal del ramo, José Antonio Huertas. En una nota de prensa, ha considerado falsa la acusación del PSOE sobre esta cuestión. El concejal del área señala que el actual equipo de gobierno ha salvado y mantenido la continuidad de los servicios y prestaciones, pese a la amortización de numerosas plazas y puestos de trabajo por jubilaciones que se han visto obligados a acometer como consecuencia del plan económico-financiero aprobado por el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista. Y seguimos hablando del Partido Socialista, del grupo municipal, que exige al equipo de gobierno la convocatoria del Consejo Rector del Palacio de Congresos, afirmando que no se ha reunido desde que se inició el actual mandato. Han anunciado también que junto al grupo parlamentario socialista han presentado una enmienda de medio millón de euros para que la Junta mejore esta infraestructura. Francisco Cuenca, portavoz del grupo municipal socialista, ha exigido a PP y Ciudadanos la convocatoria urgente del Consejo Rector del Palacio de Congresos, exponiendo que este espacio es uno de los grandes motores económicos de la ciudad. Lamentablemente la desidia, la parálisis, las trifulcas internas de PP y Ciudadanos, y ahora además con Vox, están haciendo que no muevan prácticamente nada. Desde hace más de un año y medio, el equipo de gobierno, señor Salvador, no ha convocado el Consejo Rector que debe de establecer los marcos de trabajo esenciales para el Palacio de Congresos. Ya habría que estar trabajando desde el Consejo Rector, insisto, representante y responsabilidad del señor Salvador en la planificación del 2021, y sin embargo, a los técnicos, al director del Palacio, a los trabajadores de esta casa lo han dejado tirado a su suerte y están haciendo un enorme trabajo. Cuenca ha afirmado que en el anterior mandato del PSOE acordaron con la empresa concesionaria poner en marcha un plan de infraestructuras para mejoras y que la Junta de Andalucía ha metido este acuerdo en un cajón. Nosotros, junto con el Grupo Socialista en el Parlamento, hemos presentado una alegación a los presupuestos para que haya una dotación plurianual en estos próximos presupuestos, pero ya este año que se cuente, en 2021, con medio millón de euros para invertir en el Palacio de Congresos. Si estamos esperando resolución, nos parece determinante. También ha aseverado que en el pasado pleno ordinario se hizo patente como Luis Salvador y Vox pactaron en secreto, incluso de espaldas a PP y al resto de ciudadanos, repartirse el Consejo Rector del Palacio de Congresos. Vuelven los fallecidos por coronavirus al informe que cada día hace el Servicio Andaluz de Salud después de que ayer no se registrara ninguno. Son cuatro muertos más en las últimas 24 horas. Después de que ayer domingo se registrara el primer día sin notificación de fallecidos en Granada desde el 26 de octubre, el parte diario que se ha hecho público este mediodía por parte de la Junta de Andalucía, vuelve a ofrecer cifras de muertos por COVID-19. Concretamente, en las últimas horas se han comunicado la muerte de cuatro personas, con lo que el número de muertos en la provincia desde que comenzó la pandemia ya se eleva a los 944. En cuanto a las cifras de nuevos contagios, desde ayer se registran 46 nuevos, una cifra más baja que la que se registraba ayer cuando ésta ascendía a 115 respecto al sábado. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa hoy en el conjunto de la provincia en 130,9, mientras que en la capital esta cifra se eleva a los 160. El dato que se ofrece respecto a nuevas hospitalizaciones es de dos en total, ninguna de ellas en cuidados intensivos. Así, a día de hoy hay ingresados en hospitales granadinos un total de 258 pacientes de COVID-19, de los que 68 se encuentran en UCIs. Granada sigue siendo la provincia de Andalucía con más personas hospitalizadas, tanto en planta como en cuidados intensivos. Siguen aumentando afortunadamente las personas dadas por curadas. En las últimas 24 horas la cifra se sitúa en 1.199 más. Los datos respecto a la comunidad autónoma arrojan un total de 718 nuevos contagios registrados, 13 fallecidos, 29 nuevas hospitalizaciones, de las que 4 son en unidades de cuidados intensivos y un total de 6.236 nuevos curados desde ayer. Las vacunas contra el coronavirus llegarán a Andalucía a principios de enero y la cooperativa andaluza de Farmacia Vida Pharma, desde sus dos centros ubicados, en Granada y en Sevilla, será la encargada del almacenamiento, custodia y transporte de las dosis a los centros de salud, algo que hará de forma gratuita. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, también portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien ha añadido que la Policía Autonómica colaborará en las tareas de custodia y traslado de las vacunas. Las vacunas se llevarán a Granada, vendrán a Granada y también a Sevilla y desde ambas provincias se repartirán al resto de la comunidad autónoma. Primer fin de semana sin cierre perimetral y con un horario más amplio para los comercios en Granada. Esto se ha notado, vaya, si se ha notado, tanto en las calles como en los centros comerciales con una gran afluencia de personas durante todo el fin de semana. El centro de la capital volvía a recuperar un ambiente que, si no es el mismo, que en fechas de antes de la pandemia, no puede serlo, sí que variaba mucho de fines de semana anteriores. Los centros comerciales de municipios colindantes con la capital también se llenaron de clientes que hasta este fin de semana no podían acudir por el cierre perimetral. Sobre esto, la presidenta de la Federación de Comercio de Granada ha explicado a los servicios informativos de TG7 que se ha dado mucho movimiento en estos días y ha valorado muy positivamente la apertura del cierre perimetral y la ampliación del horario, aunque ha señalado que va a costar mucho remontar todo lo perdido. Y si el fin de semana ha dado algo de respiro a los comerciantes, los que no se conforman con las medidas dictadas por la Junta son los hosteleros. Ahí los están viendo. Un grupo cercano a 300 personas, entre propietarios de establecimientos y empleados, se concentraron este pasado sábado en Puerta Real, donde cortaron la calle durante aproximadamente una hora para exigir al gobierno autonómico que cambie la normativa por la que al menos hasta el 18 de diciembre se les permita continuar el servicio también de 6 a 8 de la tarde. La protesta, que fue convocada por redes sociales sin que se hubiese comunicado a las autoridades, fue disuelta sin mayores contratiempos. La Unión Sindical Estudiantil ha animado a los estudiantes de la Universidad de Granada a que no hagan los exámenes del primer cuatrimestre si comprueba que las aulas no tienen las medidas de seguridad necesarias. Si las medidas que se van a tomar en enero son las mismas que se tomaron en principio de curso, pensamos que las aulas no son un espacio del todo seguro. Por eso lo que nosotros decimos desde la Unión Sindical Estudiantil es que tiene que haber máquinas purificadoras del aire porque en enero con el frío no podemos estar con las ventanas abiertas. Tiene que haber una reducción de la ratio puesto que cuanto menos alumnos por clase haya es más difícil el contagio. Los exámenes no deben de durar más de dos horas puesto que se sabe que cuanto más tiempo se está en contacto con un posible contagio es más fácil la propagación del virus. Tal y como ha explicado, los estudiantes no ven con buenos ojos que los exámenes se hagan de forma presencial después de tantos meses con formación online. Creemos que además se tienen que dar soluciones para todas las personas que durante el periodo de evaluación sean un contagio o estén en cuarentena por contacto estrecho con un contagio. Que la solución no sea simplemente ir a la evaluación única final porque nadie tiene la culpa de ponerse enfermo o enferma. Por tanto, lo único que decimos es que no vamos a hacer ningún examen de forma presencial sin las medidas de seguridad correspondientes porque no vamos a poner en riesgo ni nuestra salud ni la de nuestros familiares. Y el colegio Andrés Segovia ya tiene la caldera para la calefacción que venían demandando desde principios de 2019. Desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía esperan que su funcionamiento pueda desarrollarse con normalidad para después de Navidad. El colegio Andrés Segovia ya tiene su nueva caldera en el centro y desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se ha expuesto que se están llevando a cabo las obras para su correcta ubicación y funcionamiento mediante la Agencia Pública de Infraestructuras y un procedimiento de urgencia. Esperemos que después de Navidad todo vaya funcionando con normalidad. No obstante, también se facilitaron una serie de radiadores que han permitido que el alumnado mantenga una temperatura aceptable dentro de las aulas en este periodo de trabajo. Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Andrés Segovia han comentado que la instalación de una nueva caldera la vienen reclamando desde principios de 2019. Agradecer la premura con que se ha agilizado este proceso. Esperemos que para enero esté en funcionamiento y que los niños vuelvan de vacaciones en condiciones óptimas. Y también quería agradecer a las familias que componen este colegio que son familias muy pocas pero se han asociado y se han movido y la directiva de este AMPA se ha comportado y hemos conseguido lo que necesitábamos que esta caldera se pusiera en el menor tiempo posible. La delegada de Educación ha afirmado que la Junta está llevando a cabo un importante plan de infraestructuras para subir y corregir las deficiencias acumuladas durante años. La caldera presentaba deficiencias y con una inversión de más de 52.000 euros pues la hemos acometido para que el alumnado de este centro pueda tener la climatización necesaria. Irá acompañada también de otra actuación que está dentro del plan de infraestructuras que lleva el cambio de la carpintería para la adaptación y la climatización. Perrocal ha expuesto además que se ha acometido la planificación y previsión de otras dos calderas de dos centros de la provincia que también presentaban deficiencias. UGT sale a la calle para reclamar un tejido industrial con más músculo. Apenas un 9% del PIB de la provincia corresponde a este sector, al industrial, mientras que la media de España es del 17%, del 17%, queríamos decir. Ocho puntos más que Granada. Van a salir a la calle el próximo miércoles 16 a las 10 de la mañana. UGT saldrá a la calle el próximo miércoles para pedir a las administraciones que se den pasos para mejorar la situación industrial de la provincia. Mañana, el miércoles, haremos una manifestación que partirá en concreto desde la Norma hasta la Plaza del Calmen y el tema es por la industrialización en esta provincia. Como se veía de bastantes veces, siempre hemos hablado que Granada tiene un tejido productivo basado en lo que es la hostelería y el comercio y prácticamente sobrevivir de esto se viene mucho abajo y hay muchísimo paro. Desde la Unión General de Trabajadores advierten de los problemas que tiene Granada en materia económica y de empleo cada vez que hay una crisis. Según los representantes del sindicato, la industria generaría puestos de trabajo con mejores derechos, lejos de la estacionalidad del sector servicios. Estamos hablando con los sindicatos, estamos hablando con los empresarios para que se adopten medidas con carácter urgente que posibiliten que a medio y largo plazo se puedan establecer criterios para industrializar provincias como es el caso de Granada, una de las menos industrializadas de toda la comunidad autónoma. Piden al Gobierno andaluz que se abra una negociación, una mesa de diálogo con la que se aborden las necesidades de la provincia para que lleguen industrias a Granada, que está muy lejos del 17% de la media española. Estamos ocho puntos, ocho puntos por debajo de la media nacional. Y mientras tanto, ¿qué se está haciendo por parte de las administraciones? Pues no se está haciendo absolutamente nada. Con nueve meses de retraso ya se ha hecho público por fin el cartel del cuadragésimo aniversario de los costaleros de los favores, una cuadrilla pionera en Granada y de las primeras que se crearon a instancia de hermanos cofrades que ha visto interrumpidos sus actos previstos. El cartel es obra del granadino Pablo Fernández. Sentimientos y recuerdos, vivencias personales, nombres propios, capataces y costaleros y la evolución del costal y del martillo en la cofradía de los favores fueron algunos de los contenidos de la presentación del cartel del cuadragésimo aniversario de la fundación de su cuadrilla de hermanos costaleros. Una cita que debería haberse celebrado en la pasada cuaresma y que la pandemia impidió. El protagonista de hacerlo público fue el ex costalero y ex hermano mayor Jaime Jiménez Villena. Y así fuimos encajando en tus divinos entresijos. Nos fuiste adoptando uno a uno, cada cual de su padre y de su madre, hasta unir en un solo corazón nuestra rebosante energía. Cuántos planes teníamos para ofrecerte lo mejor, madre. Nuestras cabezas huían al ritmo del corazón. El cartel es obra del granadino Pablo Fernández Hurtado y es un resumen de todos estos 40 años vivido bajo las trabajaderas. Para esta efeméride Pablo ha compuesto una obra con implicaciones expresas en la historia de esta cuadrilla. Diremos que estamos ante una obra muy documentada. Observamos en el cuadro cómo nuestra madre de misericordia supervisa y vigila desde un plano más elevado todo el acontecer de esta cuadrilla. Una veintena de hermanos, todos ellos pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Hermandad con su hermano mayor José Moreno y el conciliario Juan Manuel Molina fueron los asistentes a la presentación. Las circunstancias de la pandemia obligaron a realizar la presentación a puerta cerrada y retransmitido por streaming a través de las redes sociales de la Hermandad donde se unió un buen número de hermanos más a esta celebración. La Universidad de Granada y la Fundación Legado Andalusí han producido conjuntamente Eterris Astra una herencia científica. Se trata de una exposición que revisa la historia de la ciencia desde Al-Ándalus hasta nuestros días especialmente aquellas contribuciones que se han realizado desde la UGR desde la Universidad de Granada desde su fundación hace casi 500 años hasta hoy. La muestra se puede ver en el crucero del Hospital Real. Pues vamos a la previsión del tiempo ya lo están viendo 17 de máxima 8 de mínima parece que las mínimas suben un poquito pero el frío va a estar ahí así que tapense cielos poco nubosos en el litoral nubosos en el interior con precipitaciones en las sierras a primeras horas sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el resto disminuyendo a poco nubosos por la tarde las temperaturas en descenso en el interior de la provincia el mercurio marcará 6 grados de mínima envaza y 8 en la capital granadina con pocos cambios en el litoral alcanzándose la máxima con 21 grados los vientos soplarán de componente oeste flojos en el interior tendiendo a variables flojos por la tarde pues nosotros nos vamos ya y nos despedimos precisamente con imágenes de la función Romeo y Julieta del Teatro Clásico de Sevilla dirigida por Alfonso Zurro que se podrá ver mañana y también el miércoles a las 4 de la tarde es un horario completamente distinto pero necesario según las medidas de seguridad que pide la pandemia así que no se lo pierdan si pueden ir a esa hora seguramente estará todo prácticamente vendido nosotros nos vamos ya ahora nos vamos con Deporte 7 que hoy tendrá un sabor y un estilo especialmente napolitano será con Pedro Lara tratando de terminar el día de la mejor forma posible buena noche hasta mañana y brillan como un diamante ¿De dónde ha salido ese meteoro? ¿Ese acaso? ¿Eres fe? Se llama Romeo y es un Montesco el hijo único de vuestros adversarios maldita suerte una capuleta Julieta